Bienvenidos a nuestro programa Formando Corazones en el Cenáculo. Hoy continuamos compartiendo nuestra serie Rosas y Espinas. En este capítulo contemplaremos la huida a Egipto. En esta serie estamos uniendo nuestros corazones al de la Santísima Virgen María, permitiendo que ella forme nuestro corazón como lo hizo con el de Jesús. Y fue ella quien reunió a los apóstoles en el Cenáculo y les enseñó a orar, a ser firmes y constantes en esa oración, aun cuando ya Jesús no estaba físicamente presente en sus vidas. Gracias a ese acompañamiento maternal, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, transformaron el mundo con su mensaje de amor. Meditemos sobre la Virgen María. Empecemos la meditación de hoy recordando las palabras del Evangelio. Jesús vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Él vino para dar vida. Y algunos, incluso desde su primera infancia, trataron de darle muerte. Pensemos en las penas y dolores que sintieron la Virgen y San José. En la noche de terror en la que un ángel le dijo a José que debían huir a Egipto con el niño porque Herodes quería matarlo. Preguntémonos, ¿Huye Dios de los hombres? No. Miremos que cuando un valiente soldado huye del combate, es un movimiento táctico y no temeroso. Estos ataques a Jesús, siendo niño, fueron una anticipación a la acción suprema que solo podía consumarse luego en la cruz. Pero el corazón de nuestra madre ya sufría en ese momento. Al mismo tiempo, su corazón era adornado por rosas gracias a este niño que ella llevaba en sus brazos. Nuestro Salvador, que ya era el terror de los reyes influenciados por el espíritu del mal a quien vino a destruir y el gozo de los humildes a quien vino a salvar, a quien vino a otorgar sus gracias. No fue Herodes quien obligó a la Virgen con el Hijo de Dios a huir, sino fue Dios quien deseaba hacer esto. No huyó por miedo, sino por diseño, no por necesidad, sino por poder. Así debía encontrar el dolor por la continuidad de su camino hacia el Calvario, en un desierto ardiente, a través de una tierra pagana, sufriendo las dificultades del largo camino en el mal tiempo, viviendo en la pobreza, aún mayor, exiliado y sin libertad, escondiéndose a sí mismo de los hombres por el propio bien de los hombres, por nuestra salvación. El ángel podría haberles dicho que huyeran a la casa de sus parientes, pero no. Jesús deseaba estar a solas con su madre en una tierra extranjera, para tenerla a ella solo para él, para depender totalmente de ella, sin otro trono que no fuera su regazo virginal, ninguna otra caricia que no fuera sino la de su madre, la sierva del Señor y la de su amado esposo, San José. ¿Cómo no pensar en estas delicadas rosas con las cuales Jesús llenó el corazón de nuestra Santísima Madre con su presencia? Pero con esas rosas llegaron espinas. El alma de nuestra madre fue aplastada por el dolor de lo que debía sufrir Jesús, por todas las fatigas e inconvenientes que le tocaron vivir como niño. Jesús la encantó con su belleza, la absorbió en esos misterios que ella meditó en su corazón. La profunda herida que le había sido hecha por la profecía de Simeón siguió latiendo poco a poco con el presentimiento del futuro. Pero luego sus pensamientos acerca de nosotros y de cómo esos dolores que ellos vivían nos iban a beneficiar en los siglos futuros eran su consolación. La Santísima Madre ofrecía todos los dolores y todos los sufrimientos porque sabían que nos iban a traer a nosotros la salvación. Pensar en nuestra entrada al cielo fue una gota de miel en medio de una gran amargura. Herodes por tratar de matar al niño Jesús asesinó a otros muchos niños inocentes. El eco de las madres que lloraban porque sus hijos fueron sacrificados para salvar la vida del Salvador. esas rosas inocentes los primeros mártires llenaron el cielo. Pero cómo habrá sido el dolor que ahogó el alma de María al ver esto pasar. En el dolor María se refugiaba en ese pequeño tesoro que abrazaba en sus brazos en el niño Jesús imaginémonos cómo ella estrechaba a Jesús contra su pecho contra su corazón para que él sintiera su protección qué caricias de amor filial las de su hijo Jesús imaginemos cómo Jesús correspondía a este abrazo aferrándose al cuello de su madre tanto amor entre madre e hijo tantas rosas que se derramaban en esas expresiones de afecto fue en Egipto a lo largo de la orilla del Nilo el divino niño pronunció su primera palabra mamá y allí dio sus primeros pasos en ese desierto aquí los ángeles los rodearon amorosamente reuniéndose para servirlo pero él cuyo deleite estaba como un pequeño entre los hombres sólo quería que su madre le sirviera sólo quería que fueran los brazos de su madre que lo mecieran sólo quería que fueran las canciones de su madre que lo tranquilizaron qué privilegio el de la Santísima Virgen María que Jesús decidiera depender solamente de ella vemos pues que en medio de esas espinas del corazón de la Virgen Jesús y su amor la llenaban de privilegios la llenaban de rosas qué fácil es sufrir con él qué triste y qué difícil es sufrir sin él y lo mismo hará Jesús con nosotros si imitamos a la Santísima Virgen María si no lo dejamos escapar de nuestros brazos si no lo soltamos él nos acompañará en el sufrimiento y nos llenará con esas rosas nuestras vidas oremos con la Virgen María reflexionemos sobre las disposiciones que hacen que la oración dé frutos que hacen que en la oración sintamos y vivamos esa presencia de Jesús como la vivió María hagamos el ejercicio de revisar la forma en la cual nos ponemos a orar a rezar y el punto en el cual tenemos que empezar hoy ese primer punto es la fidelidad preguntémonos ¿verdaderamente somos fieles a la oración? porque esta debe ser una cualidad fundamental de nuestra oración la constancia y perseverancia ¿verdaderamente le sacamos a Dios el tiempo y el espacio disciplinadamente determinadamente fielmente ¿cierto? eso es lo que estamos mirando fielmente para orar Jesús no es muy exigente en los evangelios en cuál es la forma que debemos de orar no es que haya una técnica o un método exacto pero en lo que sí es exigente lo que sí nos pide es que oremos sin cesar sin interrumpirlo constantemente todo el tiempo y en todo lugar miremos que Jesús rezaba en la montaña en el desierto en la playa en el huerto en la madrugada en la noche a mediodía en el templo con sus amigos en soledad delante de miles de personas Jesús nos pide lo mismo que oremos sin cesar tenemos que pedirle a nuestra madre celestial que ella nos inspire y acompañe a orar para que seamos fieles a la oración así como ella lo fue siempre es bueno tomar unas palabras de nuestra oración para pedir esa gracia para pedir la gracia de ser constantes y perseverantes nuestra tarea es orar en todo momento convertir todas nuestras acciones en oración es decir sostener un diálogo con Dios durante todo nuestro día no importa lo que estemos haciendo si es estudiando o trabajando si es divirtiéndonos hacer a Dios presente allí así como lo hacía María con Jesús si todo el tiempo estamos invocando a Dios pues todo el tiempo Él estará presente así siempre viviremos en su presencia y Él se podrá manifestar la fidelidad no es una rutina sino que es algo motivado por un deseo sincero de encontrar a Dios complacerlo y amarlo todo lo demás Dios lo irá dando la batalla la batalla principal en la vida de oración es la perseverancia cuánto nos cuesta ser constantes y perseverantes en la oración así lo señala Santa Teresa de Ávila el diablo hace todo lo posible para que las almas dejen de ser fieles a la oración utilizando todas las excusas posibles o imaginables cuántas veces sentimos esa voz que nos dice no ores no tiene sentido no eres digno de orar estás perdiendo el tiempo rezarías mejor si lo haces mañana hay algo más urgente que deberías de estar haciendo ahora sería una perderte sería una pena perder ese programa o esa actividad si te lo dedicas orando qué va a pensar la gente de ti si te ve orando etcétera 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 todas esas son tentaciones del enemigo Santa Teresa explica que es natural que el diablo ponga una dura lucha en este punto ¿por qué? ¿por qué el diablo está tan enfocado y tiene tantas fuerzas ahí en que no oremos? es porque alguien que es fiel a la oración está perdido para él el enemigo pierde todo poder sobre aquellos que oran constante y perseverantemente esa persona que ora mucho tal vez pueda caer no va a dejar de pecar mientras que seamos humanos siempre tendremos caídas y falencias pero el que ora después de cada caída va a tener la gracia de levantarse aún y más alto que antes para lograr destruirnos y destruir nuestra vida de oración el diablo no se guarda nada o se utiliza todas sus fuerzas en contra de nosotros hace lo que sea para que no dediquemos ese momento de oración para que no lleguemos al santísimo a la iglesia al grupo de oración a la misa o al retiro espiritual para que no hagamos el rosario para que no abramos la biblia y nos sentemos a leerla un rato el enemigo es muy engañoso sabe que las almas que perseveran en la oración el pierde todo control sobre ella que entre más caídas les provoque solo las ayuda con la gracia de Dios porque resurgen mucho más alto que antes a servir mejor a nuestro Señor por eso cada que tú sientas pereza de orar pereza de ir al grupo pereza de ir a la iglesia pereza de encontrarte con Dios ese es el momento para con más ganas hacerlo porque con más gracia vas a poder vencer al enemigo que es el que te está tentando entre más tú ores más Jesús se va a ser presente en tu vida así como se hizo presente en la vida de María para sentir esta misma compañía y presencia de Jesús en nuestras vidas es necesario entonces crecer en la oración y vivirla como la vivió nuestra madre la fidelidad a la oración es un camino de libertad nos enseña progresivamente a buscar en Dios los dones esenciales que deseamos amor infinito y eterno paz seguridad y felicidad y encontrarlos porque promete Jesús que el que busca encuentra el que recibe pide y el ejemplo más grande es María misma ella lo encontró todo aún en medio de la persecución que vivía aunque le tocó huir a Egipto en la oración ella encontró todo si no aprendemos a recibir estos dones tan necesarios de las manos de Jesús existe un grave riesgo de que vayamos a buscarlos en otra parte esperando de las cosas de este mundo como lo son el dinero el trabajo las relaciones las personas los placeres aquello que son incapaces de darnos estas cosas no nos pueden dar paz estas cosas no nos pueden dar felicidad verdadera nuestras relaciones con el prójimo con otras personas a menudo nos decepcionan porque a veces sin darnos cuenta esperamos de ellos cosas que no nos pueden proporcionar de tales relaciones cercanas esperamos felicidad absoluta gratuidad total seguridad perfecta pero la verdad es que ninguna realidad creada ningún ser humano ninguna actividad puede satisfacer plenamente tales expectativas tenemos un vacío en nuestra alma un vacío que solo puede llenar Dios esperamos demasiado de las demás personas y de las cosas y entonces cuando estas personas y cosas no llenan ese vacío nos sentimos amargados decepcionados y terminamos sintiéndonos terribles inclusive llegamos a desarrollar resentimientos contra estas personas porque no cumplieron nuestras expectativas y no es su culpa lo que pasa es que nuestra expectativa era era irrazonable queríamos obtener de otro ser humano lo que solo Jesús lo que solo Dios puede darnos realmente cuanto más Jesús está en el centro de nuestras vidas como lo estuvo en el de la Virgen María y cuanto más esperamos todo de él y solo de él nuestras posibilidades para tener relaciones sanas equilibradas y felices crecen esperar de cualquier otra realidad lo que solo Dios puede otorgarnos tiene un nombre en la tradición bíblica idolatría sin darnos cuenta cometemos idolatría en relación con muchas personas con el trabajo con el estudio con los placeres en alguna forma de éxito amor todas esas cosas son buenas pero no son buenas si llegamos a depender de ellas y esperamos de ellas lo que solo Dios nos puede dar la idolatría siempre nos hace perder parte de nuestra libertad nos esclavizamos de esas personas de esas relaciones de esas cosas de esos trabajos de ese estudio porque pensamos que eso es lo que nos va a dar la felicidad y la realidad es que los ídolos decepcionan a menudo terminamos odiando los ídolos que una vez adoramos Dios Dios mismo nunca nos decepcionará nos guiará por caminos inesperados y quizás dolorosos como fue la huida a Egipto pero no nos fallará no nos defraudará cumplirá todas sus promesas y llenará todas nuestras expectativas cuando la falta de la presencia de Dios se hace grande en nuestras vidas cuando no oramos las personas intentan reemplazar todo lo que Dios nos quiere dar con sentimientos emociones y sensaciones por eso vemos las personas que se tratan de refugiar en el alcoholismo en las drogas en la lujuria en los desórdenes alimenticios en las vanidades pero la realidad es que eso es un callejón sin salida que no produce más que frustraciones a corto y largo plazo incluso lleva a las personas a la autodestricción y a la violencia mil satisfacciones nos suman la verdadera felicidad la verdadera felicidad solo la puede dar Jesús estar en sus brazos y en los de nuestra madre orando a ellos nos puede enseñar a liberarnos de toda esclavitud oremos si madre nuestra estamos de acuerdo en que lo ideal es vivir retirados del mundo y su vanagloria en la bendita compañía tuya y de Jesús y esta es la mejor decisión que podemos tomar que paz que felicidad que dulce y reconfortante alegría son nuestras experiencias a tu lado madre tú tú te preocupas por nuestra alma danos la gracia de aprender a orar en silencio en el trabajo para descansar solamente en Jesús para encontrar la felicidad solamente en él te pedimos madre que nos unas con el niño Jesús convirtiéndonos en niños sencillos simples y puros y que sepamos amarlo a él nos queremos dejar guiar por su ejemplo sufrir el dolor con serenidad y verte en todo a ti nuestra madre amada oh María haznos como niños porque los niños no son condenados los niños son la preferencia de Jesús quien dice con sus propios labios divinos que de ellos es el reino de los cielos y nosotros queremos pertenecer al reino de los cielos oh santísima Virgen María en mi pobreza y mi pequeñez alzaré mi voz pidiendo a todos los corazones que te consuelen madre bondadosa y que todos te den gracias haré que todos te conozcan que conozcan los dolores de tu corazón y al mismo tiempo con un corazón contrito oraré para que la espada que atravesó el tuyo también atraviese el mío acabando con mi frialdad e indiferencia hiéreme y traspásame con tu amor madre santa para que yo pueda sentir tus dolores y ser consciente de mi ingratitud que seamos muchos tus hijos madre que seamos santos y sepamos consolarte sigue formando nuestros corazones madre en el cenáculo de tu amor enséñanos a orar que por medio de tu corazón tengamos ese encuentro con el sagrado corazón de Jesús para poder descubrir por medio del amor de ustedes el amor del padre madre intercede por nosotros para que Jesús también se encarne de manera mística en nuestros corazones consenos por tu intercesión la gracia de desear conocer y amar la divina voluntad de que la divina voluntad reine en nuestros corazones y opere en nuestras vidas para que podamos llegar a ser santos muy santos y rápidamente santos en el amor amén